Bueno, una buena forma de acabar la vuelta, ¿no? Sí, desde luego, los verdis para maquillar un poco una vuelta que venía siendo muy complicada. Una lástima porque tampoco tengo la sensación de haber jugado tan mal, pero he tenido ahí una crisis de paz de pronto entre los hoyos 8 y 14 prácticamente, que bueno, que me ha costado caro, ¿no? Pero bueno, igualmente, no te voy a decir contento con el resultado, pero desde luego acabando verde y verde, pues te quedas con un sabor de boca muy diferente. De cara al fin de semana, todavía con todas las posibilidades intactas, ¿no? Sí, la verdad es que eso es lo bueno de haber hecho una vuelta buena ayer y hoy, pues bueno, dentro de lo que cabe, las condiciones son duras y yo no creo que los líderes se vayan a ir muy lejos. Al final, viendo los scores de Wentworth de los últimos años, todo lo que sea estar entre 5 y 10 bajo par al final de la semana es un magnífico score, ¿no? Y bueno, yo estoy menos una y si tengo un buen fin de semana, pues puedo llegar a esas cifras. Así que yo creo que todavía hay posibilidades. Muy bien. ¿De juego, cómo te encuentras? Pues... Menos de X y de paz. Me encantaría decirte que me encuentro bien, pero la verdad es que no es así. No le estoy pegando a la bola con la confianza que a lo mejor que en semanas anteriores, ¿no? También es verdad que es un campo que no se presta mucho a soltarte demasiado, porque bueno, además cuando sopla el viento, que está como dando la vuelta y verdaderamente no está seguro nunca de dónde está el aire, pues no es el mejor campo para pegarle suelto. Pero bueno, igualmente, pues con todo y con eso, pues sin encontrarme todo bien, pues los resultados he logrado pasar al corte, que no acostumbro normalmente aquí en Wentworth. Así que bueno, pues en general positivo y contento y con ilusión para el fin de semana. ¿Es el peor Wentworth que has jugado? ¿El peor? Pero digo por clima. Ah, no, no. Por clima. Es el peor de los resultados, ¿no? De hecho, he hecho bastantes peores vueltas aquí, pero desde luego no recuerdo, es decir, hemos jugado muchas veces en Inglaterra con un tipo muy similar, pero he de decir que normalmente este torneo el tiempo acompaña más que esta semana. Y una pregunta un poco delicada. ¿Te gustaría en el torneo de los PGA, de los profesiones, que se hablará más de golf que de otras cosas? Sí, por supuesto. Yo creo que sí, pero bueno, son cosas que pasan, la gente comete errores, se arrepienten y hay que pasar página y lo que hay que es empezar, como bien dices, a hablar de golf y bueno, dejar los temas atrás, ojalá se solucionen los problemas, pero sobre todo entre ellos, los personales, y porque yo creo que es bueno para el golf. Yo creo que da mucho juego a la prensa, pero no es de lo que se sucede. Gracias, Gonzalo, y suerte para el fin de semana. Gracias. Gracias.